Una mierda bro, ya verás Mañana se intentará Ahí va, ahí va, ahí va Charly, mañana coges Se intentará, se intentará No, mentira, no voy a hacer una mierda ¡Vamos! ¿Qué se hizo esto? ¡Trampasa! Nada, esa es la viva ¿Cómo corre? Ganó trampasa Charly, mañana la pones ¿No? ¿Ahora ustedes? Juan de Juan Yo a darlo al copio de la cama ¿Qué? A darlo al copio de la cama Ah, ok, ok